hola amigas que tal como se encuentran el día de hoy espero que muy bien ya que su servidora también se encuentra muy bien pues le traigo otra puntada muy bonita para un chal espero que les guste yo desde que la vi me fascinó me enviaron esta foto y está muy fácil está compuesta por tres vueltas lo que es esta flor y la vuelta de atrás y la que sigue de los pétalos grandes y también se avanza demasiado rápido no es tardada y para mis principiantes que quieren cosas fáciles aquí les va entonces para este trabajo vamos a necesitar hilo brisa del color que ustedes quieran una aguja doble cero y nuestras tijeras luego si ustedes quieren ponerle unas perlitas aquí en esta florecita cualquier adornito que le quieran poner pero pues necesitan ponérselo con un restisistol bastante fuerte bastante potente que no se les caiga al momento de lavarlas entonces para empezar nuestro trabajo vamos a hacer una cadena de cuatro puntos y aquí vamos a hacer un punto deslizados en la primera cadena y aquí vamos a hacer dos cadenas y ahí en ese mismo espacio hacemos dos varetas de dos sacadas en la aguja porque este pétalo nos tiene que salir chiquito ahora hacemos dos cadenas y nos pasamos ahí en el mismo espacio ahora hacemos nuevamente dos cadenas tomamos hebra y vamos a hacer lo mismo y así vamos a hacer esta vuelta que nos salgan cuatro pétalos llevo dos voy a hacer otros dos bien amigas pues así vamos ya para terminar hacemos dos cadenas para completar nuestro último pétalo y vamos a hacer un punto deslizado ahora vamos a hacerle así miren metemos nuestra aguja aquí en las dos cadenas en las primeras dos cadenas así y vamos a meterlo por acá para hacer como un punto en relieve y un punto deslizado ahora vamos a hacer una una dos tres y vamos a buscar donde están las dos cadenas igual aquí y vamos a hacer nuevamente como un punto deslizado un punto en relieve hacemos nuevamente una dos tres cadenas y buscamos aquí donde están las otras dos cadenas y hacemos nuestro punto en relieve y así amigas hasta completar cuatro cadenitas de tres una vez que ya hicimos las cuatro cadenas en relieve vamos a buscar donde están las tres cadenas y en la primera ahí vamos a hacer un punto deslizado ahora nos pasamos con un punto deslizado un poquito más adelante y vamos a hacer cuatro cadenas ahora hacemos doble ganchada en la aguja y vamos a hacer una dos tres cuatro sacadas ahora hacemos nuevamente doble ganchada en la aguja y así vamos a hacer una dos cadenas y así vamos a hacer amigas seis igual que estas vamos a hacer seis las cadenas ya nos cuentan como como vareta entonces vamos a hacer nada más cinco este es un punto muy fácil amigas muy bonito entonces ya llevamos cinco ahora con estas son seis ahora hacemos ocho cadenas tomamos doble hebra y nos pasamos al siguiente espacio y vamos a hacer lo que hicimos anteriormente y así nos tienen que salir cuatro pétalos de seis varetas dobles si y así llegamos al final de nuestra tercera vuelta amigas vean que bonito sobresale este pétalito vamos a cerrar con las ocho cadenas cerramos aquí en la primer vareta ahora hacemos una cadena al aire y cortamos tiramos luego vamos a esconder todas esas hebras ahora vamos a hacer otra igual amigas otra igual que esta pero nada más hacemos los dos pétalos de arriba para pegarla pues ya llegamos amigas a la parte donde les dije si ahora fíjense bien lo que vamos a hacer en esta parte de aquí los vamos a pegar por una esquina si uno va a ir en esta esquina y otro va a ir en esta esquina por lo tanto vamos a hacer cuatro cadenas y lo vamos a agarrar por la parte de aquí ahora vamos a hacer una, dos, tres, cuatro cadenas y nos vamos a pasar a la parte de acá a nuestra tercera cadena tomamos doble hebra que no se les olvide nunca que esta parte de aquí va con doble hebra es nuestro pétalo muy grande entonces vamos a hacer tres varetas esta última no la vamos a terminar la vamos a dejar así y vamos a buscar esta de acá y donde están las tres varetas ahí vamos a hacer un punto deslizado si ahora vamos a apretarle bien tomamos doble hebra y aquí mismo vamos a hacer las tres varetas que nos faltan que no nos quede tan abierto amigas para que no se note que ahí hicimos un truquito para pegar un poquito ahí si listo a ver cuantas llevamos nos falta una tienen que ser seis listo listo ahora vamos a hacer una dos tres cuatro cadenas y nos pasamos a este otro espacio hacemos un medio punto luego volteamos nuestro trabajo si ahora hacemos uno dos tres cuatro y nos pasamos a nuestro siguiente pétalo nuestra siguiente cadena y vamos a terminar igual y así vamos amigas con nuestras dos cuadritos ahora vamos a cerrar con nuestro punto deslizado hacemos nuestra cadena al aire y cortamos ahí está ahora vamos a hacer otra vez lo mismo amigas vamos a hacer otra vez este procedimiento y hacemos otra vez dos lo que son dos pétalos para pegarlo acá de este lado bien amigas pues ya hemos llegado a la parte donde les dije hacer los dos pétalos ahora vamos a buscar esta esquina volteamos nuestro cuadrito y aquí aquí en esta esquina vamos a empezar vamos a pegar hacemos una dos tres cuatro cadenas y nos pegamos aquí acuérdense acuérdense que este va por las esquinas hacemos cuatro cadenas y nos pasamos aquí y vamos a hacer tres varetas una vez una vez que ya hicimos nuestras tres varetas acuérdense que la última no la cerramos buscamos aquí el centro y vamos a hacer un punto deslizado ahora hacemos una dos tres cuatro cadenas ay no perdón ahora vamos a hacer tres varetas más tres varetas más y así amigas ahora una vez que hicimos las tres varetas vamos a hacer cuatro cadenas y vamos a buscar aquí esta parte de aquí donde pegan las dos cadenas y ahí vamos a meter en esta parte de aquí amigas donde pegan las cadenas aquí ahí vamos a hacer un medio punto ahora hacemos cuatro cadenas y continuamos con esta parte de acá para terminar nuestro pétalo así vamos y así nos va quedando amigas ya vamos formando el triangulito si ahí está el triangulito ya solamente terminamos igual con ocho cadenas y cerramos y así nos va quedando amigas para irle aumentando vamos a seguir haciendo lo mismo aquí vamos a poner un cuadrito aquí vamos a poner otro y aquí otro si voy a hacerles esta última muestra y ya de ahí ustedes se van a ir haciendo lo mismo vamos a hacer nuevamente el mismo procedimiento y dejamos dos pétalos solamente hacemos dos pétalos y aquí vamos amigas ya terminamos otra vez esta parte de aquí si ahora vamos a tomar la parte de acá de la parte izquierda y vamos a pegar hacemos nuestras cuatro cadenas y otra vez vamos a hacer aquí nuestros tres pétalos listo una vez que ya hicimos nuestras tres varetas la última acuérdense que no las cerramos buscamos el centro aquí y vamos a hacer un punto deslizado ahora tomamos doble hebra y continuamos haciendo nuestras tres varetas una vez que ya hicimos nuestras tres varetas ahora hacemos nuestras cuatro cadenas y nos pasamos a nuestra última cadena y así cerramos esta vuelta espero que me vayan entendiendo amigas porque ya no les voy a hacer más más explicaciones porque creo que ya con estas que les estoy dando ya está muy bien entendido entonces ya hacemos nuestras últimas seis varetas aquí y terminamos la vuelta pues así vamos amigas con nuestro trabajo ahora lo volteamos un poquito así si acuérdense que pusimos este de acá ahora vamos a poner el de aquí de esta parte de aquí va pegado de dos lados de dos pétalos entonces hacemos nuestro primer pétalo y vamos a hacer una dos tres cuatro cadenas y vamos a tomarlo de aquí de esta parte si de esta parte de aquí y vamos a meter nuestra nuestro medio punto aquí ahora hacemos una dos tres cuatro cadenas y vamos a hacer acá nuestras tres varetas recuerden que son varetas dobles que tienen que estar bastante grandecitas para que luzcan más entonces hacemos nuestras tres varetas dobles sin cerrar y buscamos acá fíjense bien acá no acá hay amigas acá no aquí entonces buscamos el centro y vamos a hacer nuestro punto deslizado ahora hacemos continuamos con las tres varetas de doble lazada tratando de que nos quede bien cerradito aquí esta parte de aquí ahí están ahora hacemos cuatro cadenas y vamos a buscar el centro así fíjense bien vamos aquí en esta parte de aquí bueno entonces ahí vamos a meter nuestras nuestro medio punto aquí para que forme nuestra estrella ahora hacemos una dos tres cuatro cadenas y vamos a seguir tejiendo así vamos a seguir tejiendo tres varetas acá listo ahí va una vez que hicimos las tres varetas vamos a continuar haciendo lo mismo acuérdense que la última no se cierra nos pasamos aquí y hacemos nuestro punto deslizado así y nuevamente hacemos nuestras tres varetas que nos faltan ahí está ahora vamos a hacer ocho varetas perdón ocho cadenas aquí ya acabamos de pegar ahora hacemos una dos tres cuatro cinco seis siete y ocho esta parte de aquí amiga les tiene que quedar como una estrellita si vean aquí tienen que formar como una estrellita bueno entonces así terminamos este cuadrito esta pegada ya ya la terminamos si amigas amigas perdónenme ya me iba pasando esta parte de aquí acuérdense que va pegada también que cabeza la mía si tienen que pegar las cuatro cadenas aquí así ahora ahora si vamos a seguir con las con las varetas acá con las dobles varetas miren ya ya me iba equivocando amigas pero lo bueno es que rectifique ok entonces así vamos acuerden esta va pegada de tres esquinas de una dos tres las las que van en medio las que van en las orillas pues solamente van de dos esquinas y ahora si le damos el final a nuestro cuadrito y así va y así va nuestro cuadrito ya pegado si llevamos así va la secuencia esa esa es una un cuadrito la vuelta que sigue son dos la que sigue son tres aquí me falta uno ese va pegado de aquí en esta parte de aquí entonces vamos a hacer el de aquí hacemos igual el mismo procedimiento y hacemos dos pétalos pues amigas vamos a pegar nuestro siguiente cuadrito les dije que empezábamos desde aquí de aquí de esta parte de aquí entonces ya tenemos hecho nuestro nuestros dos pétalos y nuestras cuatro cadenas ahora cogemos y lo vamos a pegar de aquí de en medio ahora hacemos una dos tres cuatro cadenas y nos pasamos aquí a nuestra tercera cadena con doble lazada y vamos a hacer nuestras tres varetas y les explico muy muy bien amigas para que me entiendan y no se no se me atoren si ya sé que esto se los estoy explicando cada rato pero quiero que entiendan muy muy bien ahí está acuérdense que lo dejamos así antes de cerrarlo y buscamos aquí en medio de nuestras tres varetas y vamos a hacer un punto deslizado esto esto lo hacemos para que no se note amigas no se abran nuestras varetas entonces ahora continuamos haciendo nuestras tres varetas de doble sacada acuerda una vez que ya hicimos nuestras tres varetas nuevamente hacemos nuestras cuatro cadenas y vamos a cerrar aquí en esta parte de aquí en esta esquina y hasta ahí hacemos nuestras cuatro varetas y ya hacemos aquí nuestros pétalos que nos faltan nuestros cuatro pétalos nuestros seis pétalos y terminamos y así vamos a ir avanzando amigas con estas puntadas con nuestros cuadritos vamos a seguir hacia arriba siempre vamos a empezar de aquí de esta parte de la derecha vamos hacia la izquierda siempre vamos a ir uniendo los cuadritos de aquí hacemos este y lo pegamos este que es de dos de tres esquinas y este también es de tres esquinas y este de dos aquí llevamos uno dos y tres y el que sigue es de cuatro y así sucesivamente yo esta en la mía ya llevo uno dos tres cuatro ya voy en las cinco ya llevo cinco cuadritos y así se la van a llevar amigas hasta que lleguen al largo que ustedes quieran ya solamente le ponen ya cuando tengan su largo deseado le ponen las puntas las puntas que ustedes quieran si quieren le pueden poner barbitas de hecho le pueden poner aquí una vuelta de puras varetas y luego ya le ponen sus barbitas o de panalillo que es pura cadenita puras onditas o como quieran igual aquí le pueden dejar estos piquitos también lucen mucho en mi página creaciones maya tengo muchísimas puntas muy hermosas para si las quieren buscar son muy bonitas tengo puntas de diferentes por ahí busquenlas y ahí las van a encontrar y yo las espero amigas busquenme en mi página creaciones maya únanse a mi grupo creaciones maya y si les gusta mi canal también se pueden suscribir también estoy en tiktok como arroba maura alcantar mendoza todo junto también tengo mi cuenta personal que es maura alcantar mendoza cualquier duda que tengan yo con mucho gusto se las voy a resolver y espero les haya gustado mi tutorial entonces las dejo amigas hermosas hasta luego chau